Y aquí ya habían buscado muchas veces, muchas. Esto me suena que era plan con Magnes, pero mira, más canija que bonita. Marcela Minstral se hizo viral nuevamente en las redes sociales después de publicar una serie de historias en su perfil de Instagram, donde expone a sus empleadas del hogar insinuando que intentaron robarle un par de teléfonos celulares. La exconductora de televisión y esposa de Poncho de Nigris relató cómo tuvo que registrar minuciosamente su casa para encontrar un par de celulares de sus hijos que no podían encontrarse en ninguna parte, acusando a sus empleadas de haberlos ocultado. Según Marcela, sus hijos tienen dos teléfonos móviles que no tienen línea telefónica y están destinados a ser utilizados por un tiempo específico. Fueron estos dispositivos electrónicos los cuales desaparecieron y nadie lograba ubicarlos. Sin embargo, explicó que sus empleadas domésticas afirmaban no haberlos guardado ni haberlos visto antes. Incluso llegaron a sugerir que fue ella quien los escondió, lo que la indignó más ya que asegura tener muy buena memoria. Por eso algunas ayudas no duran. Porque me doy cuenta de todo. Escribió Marcela en su cuenta de Instagram junto a un video donde mostraba que ella misma encontró los dos teléfonos celulares, supuestamente muy bien escondidos dentro de un cajón. En dicho video se escucha como ella señala que sus empleadas le habían dicho que habían buscado en ese lugar, muchas veces, lo que le pareció aún más sospechoso. Además, afirmó que si alguna de ellas se hubiera acercado a pedirle un teléfono celular, habría accedido amablemente a conseguirle uno sin tener que pasar por esa situación tan alarmante para ella. No obstante, los usuarios al ver este video en las redes sociales no dudaron en criticar a Marcela Mistral por exponer a sus empleadas, ya que algunos comentaron que sus hijos podrían haber escondido los teléfonos sin mala intención. Pobre Poncho, se admira de su mamá y Marcela es igualita. Yo pienso que esas cosas deberían de platicarse en familia y discretamente. Muchas veces los niños esconden las cosas y no se acuerdan, me ha pasado con mis hijos, no hay que juzgar. Fueron algunos de los comentarios vistos en el video publicado por TikTok. Es lamentable ver cómo situaciones personales se ventilan en redes sociales de manera tan pública. Si bien es comprensible la preocupación de Marcela Mistral por la desaparición de los teléfonos móviles de sus hijos, pero exponer a sus empleadas domésticas de esa manera es excesivo. ¿Qué opinas sobre la forma en que Marcela Mistral expuso a sus empleadas domésticas en las redes sociales? ¿Crees que fue correcto publicar la citación de los teléfonos móviles de sus hijos en Instagram? Entre otros temas, a pesar de su distanciamiento, Atela Sarmiento le manda emotivo mensaje a Daniel Bisoño. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. Gracias por ver el video.